¡Viva el rey! ¡Gracias! ¡Ave! Si no es un genio, se tira a media oreja. ¡Por favor! ¡Ave! ¡Ave! ¡Chau! ¡Ave! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh!